Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Meteo Windy, domingo 9 de octubre. Vamos a actualizaros la información sobre el huracán Julia, tenemos datos ya de la actualización de las 12 de la mañana, pero es que además os vamos a indicar dónde está situado exactamente ahora mismo el centro del huracán, os vamos a hablar acerca de cuáles son las localidades que pueden verse más afectadas en las próximas horas, con qué intensidad de vientos, con qué intensidad de lluvias y al mismo tiempo daros también sobre todo las gracias por los cientos de comentarios que nos estáis haciendo en el canal explicándonos cuál es la situación que estáis viviendo en estos momentos en el paso de este huracán por toda la zona de Nicaragua. Así que como vais a ver es un vídeo muy interesante porque además tenemos ya información en cuanto a cuál puede ser el pronóstico para el Pacífico Oriental, puesto que aunque el centro nacional de huracanes da cierto pronóstico vais a ver cómo otros modelos dan otro pronóstico un poquito diferente en cuanto a la intensidad, así que creo que el vídeo va a ser realmente muy interesante. Aquí veis las últimas seis horas en las que se ha visto cómo el huracán ha ido entrando desde la zona de Laguna de Perlas, como sabéis, a eso de Laguna de la Madrugada, con vientos de 139 km por hora, pero quiero que veáis este dato. Fijaros, esta es la situación actual en la que se encuentra este huracán. Mirad, ahora mismo, vamos a poner un poquito más de zoom para que lo veáis mejor, ahora mismo podríamos decir que el huracán está ya entrando en el departamento de Chontales. Ahora mismo esa es la situación exacta, vamos a pararlo para que vosotros lo veáis. Esta sería la situación actual. Está entrando en el departamento de Chontales y al mismo tiempo ya va al departamento de Boaco. Pero quiero que veáis lo siguiente, prácticamente desde que entró desde la una de la madrugada, mientras que ha ido atravesando todo el departamento Atlántico Sur, ha estado con vientos de huracán. Es decir, la última información que tenemos, como veis aquí, a las 2 hora europea, hay que quitarle 8 horas, en este caso, a este horario, allí en la zona de Nicaragua, bueno, pues mantenía vientos de 121 km por hora. Es decir, prácticamente todo el departamento del Atlántico Sur, todo ese departamento por donde ha ido el huracán, la trayectoria ha sido de vientos huracanados. Algunos de vosotros nos decíais que en alguna población pequeña ha sido ya un desastre. Así que, por lo tanto, mucho ánimo, mucha fuerza, esperamos que os recuperéis cuanto antes de esta situación, puesto que sabemos que claramente, aunque sea un huracán, que en este caso parece aparentemente que solamente es de intensidad 1, comparados con otros que hemos vivido en esta temporada, pero sabemos que muchas veces las localidades, las zonas por donde pase, si no tienen viviendas muy bien estructuradas, verdad, pues puede causar verdaderamente desastres tremendos. Eso, por una parte, en cuanto a la situación actual, que ahora mismo veis cómo está en el departamento de Chontales y va a pasar ya a Boaco. Quisiera mencionaros también las lluvias que se están registrando. A mí me sorprende, sobre todo, la zona del norte de Honduras. Es decir, lleva sin parar de llover en San Pedro Sula, en La Ceiba, toda esa zona del norte de Honduras prácticamente horas y horas sin parar. Ahora mismo lo que vemos es, como toda la zona del Pacífico de Costa Rica, muchas lluvias. Toda la zona del interior de Nicaragua, ahí veis claramente cómo se están registrando muchas lluvias. La zona occidental de Panamá han estado constantemente también registrando muchas lluvias y estas lluvias se van trasladando poco a poco hacia la zona. Ahora ya, pues, de la capital de Managua, poco a poco irán yendo hacia Honduras. Ya estáis viendo que están entrando por la frontera entre Honduras y Nicaragua, la parte del norte. Así que muchas lluvias que ahora os voy a decir exactamente con qué intensidad se espera que llueva las próximas horas en las próximas ciudades. Mirad, esto es más o menos la situación, como estáis viendo, en el momento actual. Pero fijaros este mapa, que es muy importante, del Centro Nacional de Huracanes. En este mapa del Centro Nacional de Huracanes estamos viendo, como lo que os decía, como prácticamente desde Quentocor Tierra hasta el departamento de Chontales, los vientos han sido, como veis, en lo que es la trayectoria del recorrido, han sido vientos de huracán, sobre todo en la parte norte de la trayectoria, como estáis viendo. Daros cuenta que los vientos de tormenta tropical han sido desde Bilwi, prácticamente a la frontera con Costa Rica. Los vientos de 100 kilómetros por hora han sido, prácticamente en todo el departamento del Atlántico Sur, con la excepción del sur, hasta Bluefields. Como veis, desde Bluefields hasta la frontera con el departamento más al norte, han sido todos vientos de 100 kilómetros por hora. Y ahora, como estáis viendo, lo que se espera es que la trayectoria, vamos a ponerlo más de cerca y veis, se espera que ahora mismo estaría situado en esta zona, vamos a quitaros esto. Ahora mismo estaría situado aquí, cuando yo estoy haciendo este vídeo, entrando ya en Boaco. Vais a ver cómo va a afectar, aquí lo veis, a poblaciones como Camaopa, Boaco, Teustepe, todas estas localidades es las que pueden verse más afectadas porque es la zona justa por donde probablemente la trayectoria de este huracán pueda llegar. Recordad que es muy probable que ahora que tiene vientos de 121 kilómetros por hora, cuando llegue ya a Boaco, baje la intensidad y pueda ser una tormenta tropical, pero como estáis viendo, de alta intensidad. Es decir, fijaros que ahora mismo los vientos de 100 kilómetros por hora abarcarían toda esta área. Es decir, daros cuenta que prácticamente, como estáis viendo aquí, desde Higalpa hasta Matagalpa, los vientos serían de 100 kilómetros por hora. Tenerlo en cuenta esto, porque toda esa zona se puede ver afectados por este tipo de vientos. Y por supuesto, las lluvias que vais a ver a continuación, la intensidad con la que se esperan. Mirad, por ejemplo, la intensidad de las lluvias que se esperan ahora para toda esta zona. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mirad, ponemos el mapa de lluvias y lo que vamos a ver lo que nos dicen los modelos para las próximas tres horas. Mirad, ahora mismo, por ejemplo, si yo pongo el modelo europeo, lo que nos indica es que las lluvias que se esperan para toda esta región que yo os he indicado por donde va a pasar ahora mismo el huracán, es decir, los departamentos de Chontales o de Boaco, lluvias de 70 milímetros en tres horas. Pero daros cuenta que el modelo ICON lo pone mucho peor. El modelo ICON indica que esas lluvias puede llegar a 115 milímetros. Por lo tanto, toda esta zona que os he mencionado anteriormente por la que va a pasar la trayectoria de esta tormenta tropical probablemente ya pueden estar las lluvias en tres horas entre 75 milímetros y 115 milímetros. Tenerlo en cuenta para que vosotros más o menos hagáis la previsión de dónde puede afectar estas zonas, por todas estas lluvias, como estáis viendo, tan importantes. Como estáis viendo aquí, todo esto, si lo quitamos ya, vamos a poner el mapa del viento, afectaría prácticamente, vamos a ver si ponemos otro mapa que lo podamos ver un poquito mejor. Aquí, bueno, aquí veis como os he dicho anteriormente, toda esta zona lo podemos ver mejor en este otro mapa. Mirad, vamos a verlo mejor en este otro. Aquí. Es decir, toda esta zona que vosotros veis ahora mismo en azul, desde Matagalpa hasta Juigalpa, tener en cuenta lluvias entre 70 y 110 milímetros en tres horas. Es lo que se espera. ¿Qué podemos decir ahora en cuanto al futuro? Es decir, en cuanto al Pacífico. Bueno, vais a ver cómo las últimas previsiones que tenemos ahora mismo de los modelos más o menos nos dan la misma situación. Aquí veis como, estando ya muy cerca de la frontera de Chontales, aquí veis que tenía viento de 121 kilómetros por hora, se desplazaba a 24 kilómetros por hora y luego, por otra parte, se espera, como estáis viendo aquí, que durante el día de hoy llegue al Pacífico Oriental, ya por la tarde, y luego después se vaya hacia la zona del Salvador. Bien, como veis aquí, los pronósticos es que más o menos durante el día de hoy y mañana se mantenga en las costas del Pacífico Oriental, que no toque tierra por la zona del Salvador, sino que se mantenga muy cerca de la costa. Teniendo eso en cuenta, fijaros ahora los pronósticos que nos hacen los modelos para toda la zona del Pacífico Oriental. Fijaros, si yo quito todo, pongo solamente el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes, fijaros que el Centro Nacional de Huracanes lo que nos indica es que va a pasar prácticamente a tormenta tropical en las próximas horas si no lo ha pasado ya, que probablemente ya lo haya hecho cuando vosotros estéis viendo este vídeo. Y lo que nos dice el Centro Nacional de Huracanes es que ellos no esperan que se intensifique, ahí lo veis, ellos esperan que poco a poco vaya cambiando la intensidad, vaya bajando hasta que en 48 horas se transforme en una depresión tropical. Pero fijaros que no todos los modelos piensan así. Aquí veis como este modelo de consenso nos indica que en el Pacífico Oriental se podría mantener como tormenta tropical. Si vemos otros modelos, aquí veis este modelo también, el modelo HWRF, es un modelo de huracanes muy importante, por lo menos le da 72 horas de tormenta tropical. Y vemos que otros modelos, incluso, ahí los veis, le dan que se puede seguir intensificando un poquito más cuando llegue hacia la zona del Pacífico Oriental y pudiendo claramente mantenerse como tormenta tropical durante bastantes días, hasta cuatro días. Así que vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que pasa con relación a este huracán, puesto que una vez que llegue al Pacífico, el pronóstico oficial es que baje de intensidad hacia esos vientos de depresión tropical, pero como estáis viendo, muchos modelos indican que probablemente se pudiera mantener, se pudiera mantener como tormenta tropical, afectando de esa manera, por supuesto, con lluvias más intensas y con vientos más intensos a las costas, en este caso, por ejemplo, pues de Honduras, del Pacífico, la de Nicaragua también y al mismo tiempo, por supuesto, la del Salvador y parte de Guatemala, sobre todo la parte más oriental de Guatemala. Así que, por lo tanto, como veis, está dejando muchas lluvias, mucho viento, se ha mantenido como huracán durante bastante tiempo, como estáis viendo, desde que ha entrado por la zona de Laguna de Perlas y todo indica que poco a poco irá disminuyendo la intensidad, pero ya sabéis, toda esta zona ahora mismo que vemos aquí, que yo os la marco, toda esta área, mucha atención a esta área, claramente por las lluvias y los vientos que en las próximas horas se pueden esperar. Espero que este vídeo, como siempre, os haya servido para tomar las medidas necesarias. Mucho cuidado, mucha atención a las autoridades, a los avisos que dé protección civil, etcétera, para que de esa manera podáis protegeros y proteger a vuestras familias. Gracias y, como siempre, nos vemos en próximos vídeos.